Hola, hoy en Inventando en la Cocina haremos unos ricos guanimos, los más blanditos y los más ricos que tú te vas a poder comer pero no con bacalao guisado, lo vamos a hacer con tuna guisada, con esa tuna que tú compraste y no sabes qué hacer con ella con esa misma tuna, te voy a enseñar cómo hacer la guisada bien rica pero si no quieres usar esa tuna, también puedes usar el bacalao, es la misma receta tanto para bacalao como tuna o a lo mejor hasta pollo de lata para los guanimos solamente vas a necesitar harina de trigo todo uso, la blanca azúcar morena, me gusta pero también puedes usar azúcar blanca, mantequilla y sal para guisar la tuna y que quede como si fuera bacalao guisado, vas a necesitar un poquitín de aceite sazón, ajo en polvo, adobo, un tomate, salsa de tomate, cebolla y vinagre ahora si no tienes ajo en polvo con el adobo está bien o con sal también está bien para los guanimos en una ollita vas a echar una taza de agua y media taza abundante de azúcar como media cucharada de sal porque eso resalta los sabores y una buena porción de mantequilla cuando veas que la mantequilla derrite es momento de sacarlo y pones en otra olla grande o en un caldero agua para hervirla para que esté caliente cuando vayas a poner los guanimos mientras tanto en un bowl vas echando tres tazas de harina no tienen que ser exactas pero ahí más o menos la mezcla la vas a echar en la harina sin miedo porque con un tenedor la vas a menear yo sé que hay gente que lo hace con las manos pero como está calientito no hay ningún problema que lo hagas con un tenedor y menean hasta que la mezcla esté homogénea recuerda que la harina te va a quedar media pegajosa eso es lo que yo quiero para que entonces queden blanditos los guanimos aunque se te pegue un poquito entonces échale un poquito de harina pero solamente a la bolita de harina no le eches a todo para que no se ponga duro y amaso, lo pongo lo más bonito que yo pueda lo alarga si quieres y lo echas si a ti los sorullitos que te gustan son con harina de maíz te recomiendo eches una taza y media de harina de trigo y una taza y media de harina de maíz y te voy a dar un secretito si quieres que te queden un poco más dulzones échale dos o tres cucharadas de azúcar al agua y una pizca de sal pero si quieres que te queden un poquito más heladitos échale una o dos cucharaditas de sal y una pizca de azúcar a mi me gustan dulzones porque crean buen contraste con el bacalao o en este caso el atún guisado así que deja sirviendo por alrededor de 45 minutos a una hora a fuego medio alto en un sartén echa una cebolla grande completa un tomate completo cortadito pequeño un poco de aceite para que no se pegue un chorro de vinagre bastante uno o dos sobrecitos de sazón y a mi me gusta con mucha salsa así que le eche el pote completo de salsa de tomate cuando usted vea que la cebolla ya se empezó a cocinar bastante es momento de echar el atún yo usé cuatro latitas de atún a diferencia del bacalao el atún no viene salado así que échale un poquito de adobo o un poquito de esa para que el atún coja sabor ok también le puede echar un poquito de ajo luego mezclas yo eche un poquito más de agua para que cocine un poco y deja un buen ratito como 20 minutos hirviendo bajito para que el atún coja el sabor recuerda pruébalo porque tu paladar es tu mejor hueso entonces le puedes echar un poquito más de lo que tú piensas que falte una vez pase una hora de los guanimos y el guisadito esté hecho podemos decir mira que estamos ready y como contenido extra de este video debo decir que esto quedó súper rico los guanimitos súper blanditos y el atún no tiene nada que envidiarle al bacalao guisado de verdad que quedó demasiado rico te digo que lo tienes que intentar sígueme para más recetas